Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Superheroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo debes acercarte a nuestro punto de Superheroes más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4.437 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Coutierre, el de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 94-44. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Superheroes del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza con juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 98-58 es el número ganador del sorteo de hoy, 10 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Les invitamos a seguir conectados con Superheroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.